¡Toma! ¡Toma! ¡Hostiaaa! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Eh, ha entrado, eh! ¡Había entrado! He hecho otra vez. ¡No, ahora empujo! ¡Empujo! ¡Sí, ahora lo guardaré, lo guardaré! ¡Vegner ha sido tan impresionante, en particular en esa última secuencia, James! ¡He está de gas! ¡No lo evitó de hacer esa salida! Pero ahora va a tener un descanso muy necesario, ¡No lo guardaré! 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 ¡